¡Muy buenas compañeros de los juegos! Bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy estamos con el maestro, estamos con J de Freaky Guías, que ha venido a acompañarnos en esta reseña de Trece Días. ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos a hablar de Trece Días. Este es Cuerazo que está jugando aquí con mano hace un momento. Trece Días, traído por Ludonova, creado por Daniel Scholl Pedersen y Asger Sams Graniruth, de los Graniruth de toda la vida. ¡Qué bueno y que viene a hablar nórdico! ¿Qué digo más? ¿Dale es, no? Me parece que un Scrabble lo tiraron encima de la mesa y como cayeron las letras. Dos jugadores, 45 minutos de partida... ¡Vamos a verlo! Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este uno de la... ¡Vamos, un juego de verdad! Trece Días. La caja, como veis, no es muy grande, lo cual se agradece. Todas las ilustraciones son fotografías de la época, del año 1962, y el juego consiste básicamente en Trece Días, que hubo una crisis de unos misiles entre los Estados Unidos y entre la Unión Soviética. Abrimos la caja y lo primero que nos encontramos son las instrucciones del juego, que son muy sencillitas, llenas de dibujitos, todo muy hecho para leerdos como yo, muy bien explicado todo, y al final trae una partida de ejemplos, para que veáis cómo funcionan las tres rondas de juego, con ejemplos directos de las cartas, cómo se utilizan las mismas, en fin, todo muy bien explicado, tanto en lo que sería la explicación en abstracto del juego, como una explicación en concreto a través de una partida. Y además tenemos un talle chulísimo, que es una breve reseña histórica de qué ha acontecido, de cuáles son todos los hechos que rodean al juego, y cada una de las cartas del juego la explicación del momento histórico que representan. Este juego es un card driving game, es decir, un juego que va evolucionando, va sucediendo y van pasando las cosas conforme las cartas que vas a ir sacando. Aquí tenemos todo este despliegue histórico del juego. Tenemos un tablerete, aquí muy chulo, deciros que es un tablero un poquito más grande que el original, que el tablero original que tiene el juego, el de editorial base, lo ha modificado Ludonova y lo ha hecho un poquito mejor, más grande y más bonito. Ahora explicaré todas las partes que tiene este tablero. Tenemos también un cacharrito que lo tengo yo con los tokens. Estos serán los tokens de los americanos, estos son los tokens de los soviéticos. Tenemos aquí unos marcadores que serán de los soviéticos los rojos, los americanos los azules, el amarillo que es el de la puntuación y el negro que es el marcador de ronda. Y aquí tenemos los tres tracks de cada una de las facciones del DEFCON. Y si pensáis que ya está todo, pues no, porque falta lo más importante. Lo que pasa es que está aquí escondido. Tenemos, por un lado, las cartas de agenda. Estas cartas de agenda, cada una tiene una localización o una zona concreta del track de DEFCON. Ahora os explicaré en qué consiste. Tenemos una carta de misiva personal que irá oscilando entre los distintos jugadores y tenemos aquí todo lo que serán las cartas de estrategia, que las tengo metidas en una bolsita. Por este lado veis que son todas las cartas de estrategia y todas iguales por detrás. Y cada una de ellas tendrá una disposición distinta. Existen tres tipos de cartas de estrategia, soviéticas, americanas y de las Naciones Unidas. Y os explicaré ahora más o menos en qué consiste. Pues os monto el setup, os explico el tablero, os explico las cartas y vemos cómo funciona esta pasada. Pues vamos a ver en primer lugar las distintas partes que tiene el tablero de 13 días. Este de aquí será el track de prestigio, el cual irá oscilando en una dirección u otra para la puntuación que vayan teniendo a lo largo de las tres rondas que va a tener el juego y al final en el epílogo cada una de las facciones. El hecho de llegar a 5 no significa que llegue directamente, sino simplemente que irá oscilando en un sentido u otro, será un tirada floja entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tenemos también la zona de agendas. Tenemos la agenda, la zona de agenda del Estado de Unidos y la zona de agenda de los soviéticos. Tendremos aquí nuestro track con las tres rondas que tiene el juego y el epílogo que será esto de aquí. Tenemos un track de DEFCON que se divide en militar, en político y en opinión. Tenemos la zona de DEFCON 1, la zona de DEFCON 2, la zona de DEFCON 3. Y ya después tenemos las nueve localizaciones en que se divide el tablero. Tenemos las dos cubas, tenemos el Atlántico, Televisión Naciones Unidas, Alianzas, Italia, Turquía y Berlín. Como veis tienen tres colores distintos. Los tres colores son los grises que representan el track de DEFCON militar, que es esta zona de aquí. Tenemos los tres marrones que representan el track de DEFCON político y tenemos las tres zonas lilas que representan el track de DEFCON de opinión. Pues aquí tenemos un pequeño resumen de todo el orden de turno. Es tan sencillo como seguir el orden que nos va indicando aquí para ir desarrollando el juego. Este es el tablero. ¿Qué tipo de cartas nos podemos encontrar? Nos vamos a encontrar las cartas de agenda, que como os he comentado son estas de aquí. Estas cartas de agenda tienen asociadas distintas localizaciones, o del juego, o del tablero de aquí, o localizaciones del DEFCON. Por ejemplo, vamos a coger la de Cuba. Pues esta de Cuba, vemos que es Cuba, la zona de conflicto militar. Entonces se está refiriendo a esta localización. Una zona militar, como no indica nada y no viene el icono del DEFCON, se está refiriendo a esta zona. La siguiente, zona de DEFCON político, se está refiriendo a esta zona. Pues así respectivamente, con las distintas localizaciones y la última de emisiva personal, que os la he apartado, porque quiero explicaros la última, que se refiere a las Naciones Unidas. Pues esto lo dejamos de momento, que son las cartas de agenda, que son los que nos van a ir marcando la zona que realmente va a puntuar a lo largo de las distintas rondas del juego. Tenemos la carta de emisiva personal, que tiene unos efectos especiales que ahora os explicaré. Y tenemos las distintas cartas de estrategia, que será el grueso de la partida. La carta de estrategia contiene dos tipos de elementos. Contiene las órdenes, que son estos cubitos de aquí, y contiene los eventos, que es esto de aquí. Además, si el evento tiene asociado una influencia sobre el track de DEFCON, sobre cualquiera de ellos, dependiendo de lo que nos indique el evento, vamos a tener que, si está esto aquí, vamos a tener que mover el track de DEFCON en el sentido que nos indique la carta. Hay tres tipos de cartas, como os he comentado ya. Estas son las cartas de Naciones Unidas, estas son las cartas de la Unión Soviética y estas son las cartas de los Estados Unidos. Pues las distintas cartas de estrategia serán las que nos vayan indicando, a través de las órdenes y de los eventos, el desarrollo de cada una de las rondas. Vamos a montar el setup básico del juego. Así que os lo monto en cero coma y os explico cómo va. Vamos a montar juntos el setup básico del juego. Realmente, casi todo el setup básico viene explicado dentro del propio tablero. Siendo que, en los tracks de DEFCON, en los distintos tracks de DEFCON, tendremos que colocar estos tokencitos de aquí, dependiendo de cada uno de ellos. Pues, si aquí nos indica la estrellita, es que tenemos que poner en cada uno de ellos los tokens azules que representan a los americanos. Y en los rojos, colocamos a los soviéticos. Esta sería la disposición inicial del track de DEFCON. Lo siguiente, el token amarillo, pues a la zona de prestigio. El token negro, a la zona de la ronda. Y ahora, si veis, tanto Berlín como Cuba zona militar, tienen dos cubitos rojos. Pues colocamos aquí, y los 15 cubos restantes se los damos al jugador rojo. Dos cubos azules, como veis, uno en Turquía y uno en Italia. Los ponemos aquí, y los 15 cubos restantes azules se los damos al jugador americano. Ya una vez que tenemos hecho esto, le damos la carta de emisiva personal al jugador americano, y estos tres tokens a cada jugador. Ya estamos preparados para empezar la partida a 13 días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a explicarlo a partir del orden que tenemos aquí. Lo primero que tenemos que hacer, nos indica que es mover el DEFCON. ¿Qué es el DEFCON? El DEFCON está formado por estas tres divisiones que tenemos aquí. Estas tres divisiones representan el militar, el DEFCON militar, el DEFCON político y el DEFCON de opinión. Cada uno de estos tracks, esta línea, se va a dividir en DEFCON 3, DEFCON 2 y DEFCON 1. Siendo que si movemos hacia arriba, hacia el DEFCON 1, estaremos avanzando. Si movemos hacia el DEFCON 3, estaremos retrocediendo. Con lo cual, los efectos que vayan teniendo las cartas van a suponer que avancemos el DEFCON o que retrasemos el DEFCON. Pues lo primero que tenemos que hacer en la ronda es avanzarlo. Con lo cual, hacemos tiquiti, tiquiti y tiquiti. Estamos en la ronda 1 ya, ¿eh? Lo siguiente, robar tres cartas de agenda. Cada jugador va a recibir tres cartas de agenda. Estas tres cartas de agenda van a ser lo que realmente te va a puntuar y lo único que te va a puntuar dentro de cada una de las diferentes rondas. Entonces, vemos que aquí el jugador este ha recibido la opinión, Berlín y misiva personal. Lo que tenemos que hacer en este caso, como las cartas son del soviético, tenemos que poner un marcador en el track de opinión porque nos lo indica esta carta. Tenemos que colocar un marcador en Berlín porque nos lo indica esta carta. Y tenemos que colocar una misiva personal que, como os he dicho ante la aplicación, se refiere a la zona de Naciones Unidas. Pues ahora, de estos tres, se dejan aparte. El otro jugador coge sus tres también. En este caso, Italia, político y militar. Pues cogemos los tres y ponemos en el militar, ponemos uno porque le indica esta carta. En Italia, lo ponemos aquí porque le indica esta carta. Y en el político, lo ponemos aquí porque le indica esta carta. Ahora, de las tres que tiene cada jugador, se elegirá uno y se descartarán dos. Boca abajo, que solo lo sabe el jugador que tiene las tres cartas. De tal manera que imaginemos que este jugador quiere el track político, por lo que sea. Pues lo pone debajo de su zona de agenda. Lo pone aquí escondido. Las otras dos, boca abajo, a descarte. Este jugador hará tres cuartos de lo mismo. Cogerá una de las tres. Imaginemos que quiere coger Berlín. La coge aquí y la pone boca abajo. Las otras dos, sin que la vea el jugador contrario, a descarte. Ya tenemos esa parte lista. Lo siguiente sería entrar en las cinco cartas de estrategia y la iniciativa. Antes voy a explicaros qué son las agendas. Las agendas consisten básicamente en el modo de puntuación. De tal manera que el jugador solo se va a puntuar una de las tres cartas que hemos tenido de agenda. Siendo que el jugador contrario no va a saber realmente cuál de las tres hemos elegido. Va a saber que tenemos tres posibilidades. De tal manera que el jugador soviético sabe que el jugador americano va a ir o a puntuar las zonas de Italia, o a puntuar la zona de militar, o a puntuar la zona de político. Pero no sabe a ciencia cierta cuál de las tres zonas es la que ha elegido y que se va a puntuar teniendo aquí debajo. En este caso va a ser el político. Con lo cual el jugador americano tiene que procurar ir avanzando la partida, ir avanzando la ronda en este caso. Siempre mejorando el track político, el track de descom político, sin que sea demasiado descarado. Porque entonces el jugador soviético se lo va a intentar levantar. Una vez que termina esta fase de agenda, se comprueba la agenda y se puntúa. Pero antes de eso voy a explicaros cómo funciona la fase de cinco cartas de estrategia e iniciativa. La iniciativa en este juego será marcar, será que el jugador elige quién va a ir primero, quién va a jugar su primera carta de estrategia. La va a elegir siempre el jugador que vaya perdiendo. Va a tener la iniciativa, el que tenga menor puntuación aquí en el track de prestigio. En caso de empate la van a tener los soviéticos siempre. Lo cual sucede en la primera ronda, que como veis, se encuentra en el cero. No hay nadie que tenga más prestigio que otro. Con lo cual, la decisión de quién va a jugar la primera carta, lo cual es importantísimo para saber quién va a jugar la última de la ronda, la tienen en este caso los soviéticos. Una vez que ya tenemos determinada la iniciativa y que el que va perdiendo o en caso de empate los soviéticos eligen quién va a ser el que juegue la primera carta, cada jugador recibirá sus cinco cartas de estrategia, le echará un vistazo y jugará. Las cartas se pueden jugar como orden o como evento y se juegan turnos alternativos. De tal manera que, si empiezan los soviéticos, porque el que tiene la iniciativa ha elegido que juegue los soviéticos, los soviéticos juegan una, los americanos una, los soviéticos una, los americanos una. Así hasta cuatro. Jugaremos cuatro de las cinco cartas que tenemos, siendo que la quinta la meteremos aquí en el epílogo. Ahora os explicaré cómo funciona eso en la fase correspondiente. Deciros que cada carta se puede jugar de dos maneras, se puede jugar como orden o como evento, pero tenemos la limitación de a qué facción corresponde cada una de las cartas. Como os he comentado, existen tres tipos de cartas distintas de estrategia. Tenemos las cartas americanas, las cartas soviéticas y las cartas de Naciones Unidas, siendo que cada una de ellas se divide en dos partes. Va a tener la parte de orden, que es esta que se corresponde con los cubitos, y la parte de evento, que es esta que se corresponde con el texto que tenemos aquí abajo. Si yo soy los soviéticos, una carta soviética la puedo jugar como orden o como evento. Si yo soy soviético, las cartas americanas solo las puedo jugar como orden. Y si yo soy soviético también, las de Naciones Unidas las puedo jugar como orden o como evento. Si soy americano, las cartas soviéticas solo las puedo jugar como orden, las cartas mías las puedo jugar como orden o como evento, y las Naciones Unidas como orden o como evento. Esa es la limitación que tenemos. Es decir, que si jugamos una carta que sea de la facción contraria, es decir, imaginaos que soy soviético y juego una carta americana, le tengo que dar antes de yo poder hacer mi única acción, que va a ser la orden, le tengo que dar la carta al contrario, el cual la mirará y decidirá si él primero, antes de que yo coloque mis cubos a través de mi orden, si él primero quiere hacer el texto del evento o no. ¿Cómo? Tanto si lo hace como si no, una vez que suceda eso, me devuelve la carta y yo colocaré o quitaré los cubos de la orden conforme a mí me interese. Voy a explicaros cómo funciona una orden. Una orden es sencillamente colocar cubos de influencia, es decir, los cubitos estos correspondientes a cada una de las facciones, en este caso este de los soviéticos, imaginemos que estoy jugando con los soviéticos. Pues una orden será colocar hasta el número de cubos que nos indique aquí a la izquierda en cualquiera de las zonas de conflicto, es decir, en cualquiera de las nueve localizaciones que tenemos en el tablero. No se pueden colocar cubos en ninguna otra localización, como por ejemplo sería en el track de Descon, única y exclusivamente en cualquiera de las distintas zonas de conflicto que nosotros elijamos, cualquiera de las nueve. Imaginemos que juego esta carta como soviético, yo soy el jugador soviético y digo que esta carta de las cinco que tengo la voy a jugar como orden, es decir, puedo colocar hasta tres cubos o retirar hasta tres cubos. Cogeré de mi reserva general, de los cubos que tengo, cogeré hasta tres, en este caso imaginemos que quiero jugar tres. Y recordemos que la zona de puntuación a la que voy a ir es Berlín. Voy a hacer algo súper descarado y es decir en el primer movimiento que coloco tres cubos de influencia en Berlín. Los pongo aquí. Recordad que puedo jugar hasta tres cubos, es decir, puedo no jugar ninguno, uno, dos o tres. ¿Por qué esta cosa, por qué esta modificación, por qué elegir cuántos cubos poner? Pues porque poner los cubos en una localización o quitarlos no es algo gratuito, es algo que tiene efecto sobre el track de Descon que tenemos aquí. En este caso, como veis, esta localización, concretamente Berlín, está asociada al track militar, al track de Descon militar que es este que tenemos aquí en esta zona. Con lo cual, el hecho de poner o quitar cubos va a tener efecto sobre el track militar, el track de Descon militar. El track militar se va a mover hacia arriba o hacia abajo, es decir, va a avanzar o va a retroceder dependiendo del número de cubos que metamos en la localización, en el cubo de influencia, o que retiremos de la localización. Y será número de cubos menos uno, siendo que si ponemos uno, no habrá ningún efecto sobre el track de Descon. Imaginemos que hemos puesto tres, y lo hemos puesto en una zona en la que yo he querido, pero en este caso lo he puesto en Berlín, porque es la carta que me va a puntuar en agenda. Y lo hago en una zona que es Berlín, que tiene asociado el track de Descon militar. Al poner tres cubos, pues tres menos uno, dos. Avanzo dos en el track de Descon militar. Imaginemos que lo hago sentido contrario. Imaginemos que cojo los tres cubos, juego la carta esta con los tres cubos en la orden, y digo que lo que voy a hacer es quitarlos. Los recupero a mi reserva general, deciros que tenemos el límite de cubos que tenemos en nuestra reserva, una vez que están puestos los 17 cubos en el tablero, no podemos jugar cubos de una localización a otra. Si queremos hacer eso, tiene que pasar previamente por una orden que suponga quitar los cubos de una localización concreta, y otra orden en otro evento posterior, que será moverlo hacia esa localización concreta. Esa otra localización distinta. Pues si hemos retirado los tres cubos, será tan sencillo como número de cubos menos uno, que retrocedemos en nuestro track de Descon, al haberlo quitado de Berlín, lo quitamos del track militar. Puede ser como se juega una orden, distribuyendo los cubos, ya sea poniendo o sea quitando hasta el número que nos indique la carta que hemos jugado, dentro de cualquiera de las zonas de conflicto. Influyendo, por supuesto, en la zona de Descon militar, o en la zona de Descon político, o en la zona de Descon opinión. Dependiendo de en qué zona de conflicto nos pongamos. Ya hemos visto cómo funcionan las órdenes. ¿Cómo funcionan los eventos? Pues será tan sencillo como si es una carta de mi facción, o una carta de las Naciones Unidas. En este caso, imaginemos que soy el soviético de nuevo, y quiero jugar esta carta como evento. Sencillamente, bajo la carta, y digo que la juego como evento, aplico el texto que tengo aquí, y ya está. Así termina mi movimiento. Si deciros una cosa, como veis, aquí tenemos un indicador de Descon. Hay algunas cartas que tienen eventos que tienen asociado el track de Descon, y otros que no. Bueno, el hecho de mover cubos, ya sea colocar o quitar cubos, como si fuera una orden, en una carta de evento que no tenga track de Descon, no influye para nada en el track de Descon. Pero sí influye en el track de Descon si tiene este icono. Con lo cual, aplicamos este texto, y movemos cubos, ya sea para poner o para quitar, dependiendo de lo que nos indique el evento, y teniendo el efecto que nos indique, el alocalización que nos indique, o la que nos permita elegir, en el Descon correspondiente, ya sea militar, ya sea político, ya sea de opinión. Deciros, por supuesto, que sólo puedo jugar cartas de mi facción o de Naciones Unidas. Si es una carta contraria, es decir, si yo soy soviético, y tengo esta carta, no puedo jugarla como evento. Unito, única y exclusivamente, como orden. Siendo que si la juego como orden, se la tengo que dar al otro jugador, el cual elegirá, aunque sea mi turno, si hace el evento antes de que yo juegue mi orden, o no lo hace. Una vez que decida si lo hace o no lo hace, yo coloco mis cubos o retiro mis cubos. Tan sencillo como eso, así se juega en los eventos. Existe una pequeña regalpación en cuanto a la colocación o retirada de cubos a través de las órdenes, y es la carta de misiva personal. La carta de misiva personal supone más uno o menos uno, dependiendo de lo que queramos, a la acción de la orden. Es decir, si jugamos esta carta, yo puedo elegir, imaginamos que los soviéticos tienen esta carta. Tienen la misiva personal en su zona de juego. Y tengo aquí esta carta de tres y la juego como orden. Puedo, conforme os he explicado, colocar tres cubos o retirar tres cubos. Si la juego con la carta de misiva personal, puedo colocar uno más o retirar uno más. Puedo colocar cuatro o retirar cuatro. Una vez que hago esa acción, descarto la carta normal y corriente, y la carta de misiva personal se la doy al jugador contrario. Tan sencillo como eso. Así funciona la carta de misiva personal. Pues una vez que ya hemos jugado las cinco cartas de estrategia, comenzando por aquel jugador que ha elegido el que tenía la iniciativa, ya hemos jugado cuatro de las cinco. La ponemos aquí en el lateral, imaginemos que es la que hemos jugado, y nos ha dado lugar a esta distribución en el tablero de colocación de cubos y de movimiento. Imaginemos que esto está así, esto está así, esto está así... Me lo estoy inventando, ¿vale? Esto está así, por ejemplo. Nos sobra una carta por cada jugador. Imaginemos que esta es la carta de los americanos y esta es la carta de los soviéticos. Pues ambas cartas se colocarán aquí debajo, en el hueco, reservando cada jugador una carta para el epílogo. ¿Qué será lo siguiente? Será el bonus de opinión. Seis de las nueve zonas de conflicto del tablero solo van a puntuar si se encuentran en la carta de la agenda. Pero hay tres de ellas que siempre, siempre, siempre van a puntuar. Esas son esta, esta y esta. Es decir, la televisión, las Naciones Unidas y las alianzas. Y ya entro a explicaros cómo funciona la mecánica de puntuación de los cubos. Es, sencillamente, un juego de mayorías. Son mayorías y control de área. Pues, si imaginemos, por ejemplo, que este de Cuba ha puesto aquí un cubo. Como tiene la mayoría en la televisión, hace el efecto que indica la televisión, esta zona de conflicto de opinión. En este caso, puede subir o puede bajar un contador de Defcon, que él elija de los tres posibles, de los suyos. Imaginemos que, como tiene la mayoría aquí, decido bajar uno en este tras de Defcon. O lo puede subir si quiere. Imaginemos que lo hace así, porque tiene la mayoría. Vamos al segundo. Vamos a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas dice que obtienes la mesiva personal. En este caso, como ya la tienen los Estados Unidos, no la pueden coger porque ya la tenían de antes. Vamos a lo tercero. Vamos a las alianzas, que es la carta de epílogo extra. La carta de epílogo extra consiste en que el jugador que tiene la mayoría, lo cual en este caso pertenece a los soviéticos, va a coger del mazo de estrategia, va a coger una carta, la va a mirar el solo, y si pertenece a su facción, la va a meter en la carta de epílogo, lo va a meter en el epílogo. Si pertenece a la facción contraria o a las Naciones Unidas, simplemente no la va a poner. La devuelve al mazo. Ahora veréis para qué, qué sentido tiene cuando terminemos las tres rondas y llegamos a la fase de epílogo, el meter cartas adicionales de nuestra facción, aquí, bajo el hueco de epílogo, en el tablero. Pero, una vez que hayamos resueltos las tres mayorías dentro de las Naciones Unidas, entramos en la fase de resolución de las agendas. ¿Cómo se resuelve la agenda? Pues vamos a verlo. Una vez que hayamos resueltos las cartas de agenda, descartándose las mismas, sacándose de la partida, entramos en la resolución de comprobar si hay guerra nuclear o no hay guerra nuclear. Se cumplirá el requisito de haber guerra nuclear si uno de los dos jugadores tiene un token al menos en la localización de DEFCON 1, ya sea en el track de DEFCON militar, en el político o en el de opinión, y los tres del contrario se encuentran como mínimo en DEFCON 2. Es decir, uno al menos en DEFCON 1 y los tres como mínimo en el DEFCON 2, los tres del contrario. Si se cumple ese requisito, el jugador que está en el DEFCON 1 pierde automáticamente la partida, se para independientemente de la ronda en la que nos encontremos y ha perdido ese jugador, porque se supone que históricamente tiene la mala fama de que ha provocado la guerra nuclear. En sentido contrario, imaginemos que lo tenemos esto así, taca, taca, y esto está aquí. Cuando llega la fase de comprobación de la guerra nuclear, en este caso habrían perdido los americanos, porque tienen uno en el DEFCON 1 de político y los tres del soviético se encuentran en el DEFCON 2. Este en el militar, este en el político y este en el de opinión. Comprobado que se produce la guerra nuclear, si se cumple pierde el jugador que la provoca, si no se cumple pasamos al siguiente punto que en este caso es, imaginemos que esto estaba así, será avanzar el contador de ronda. Se avanza el contador de ronda y se mueve aquí. Entramos de nuevo en el bucle del punto 1, avanzamos el tras de DEFCON, movemos este hacia arriba, este hacia arriba, este hacia arriba, aquí y aquí. Fijaos que se cumple el requisito de la guerra nuclear, con lo cual habría perdido automáticamente el jugador americano, pero no se cumple porque tiene que llegarse a esta fase. Es decir, el DEFCON 1 y los tres del DEFCON 2 contrario tiene que ser concretamente en esta fase para que se produzca la guerra nuclear. Faltaría por explicaros por último la parte del epílogo. Como os he comentado, son tres rondas que iremos sucediendo siguiendo el orden de lo que nos indica aquí. Una vez que ya llegamos al final del orden y comenzamos una nueva ronda, simplemente desplazamos el contador negro, las cartas que hemos utilizado de estrategia se sacan de la partida y las cartas de agenda que hemos puntuado se sacan también de la partida. Las dos restantes de las tres iniciales que cogimos en la fase de selección de agenda se vuelven al mazo, se barajarán y se utilizarán para la siguiente ronda, dándole tres a cada jugador. Pues ya una vez terminadas las tres rondas, es decir, hacemos la 1, hacemos la 2 y hacemos la 3, ya se hace todo el orden y cuando hemos comprobado si se cumple la guerra nuclear en el tercero, si no se ha cumplido, entramos en la fase de epílogo. Como os he comentado, en la fase de estrategia vamos a utilizar cuatro de las cinco cartas que vamos a tener, siendo que colocaremos aquí, debajo de este montón, la restante. También hay una posibilidad de meter cartas adicionales, con lo cual habrá entre seis y nueve cartas debajo de este hueco de epílogo, que funcionarían a través de este hueco de aquí, de esta zona de conflicto, llamada alianzas. Una vez que hayamos terminado y lo tenemos todo listo, pasamos a la E y le damos la vuelta a las cartas que hay aquí en el epílogo y las dividiremos en dos grupos. Las cartas que corresponden a los soviéticos y las cartas que corresponden a los americanos. Las cartas que sean de las Naciones Unidas se van a descartar, no computarán a estos efectos. Y simplemente lo que haremos será poner esto aquí y esto aquí. Y contaremos los cubos que haya, los cubos que se utilizan como órdenes. Pues en este caso los soviéticos tienen tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los americanos tienen cuatro. Al tener más, el que tenga mayoría de cubos en estas cartas de estrategia del epílogo, se llevará dos puntos de prestigio. En este caso avanzamos hacia el lado soviético. En caso de que hubiera empate, nadie se llevaría ese beneficio. Y al final de la partida, donde se encuentre el marcador, después de terminadas las tres rondas, después de terminada la fase de epílogo, el que tenga la puntuación mayor será el ganador de la partida. En caso de empate, el que tenga la misiva personal. Pues esto tan sencillo es trece días. Pasador es mi opinión. Bueno, a los mozuelos, esto lo queda de sí este trece días de Daniel Scholt Pedersen y Asger Sams Granerud. Cada vez los pronuncias mejor. Es que mi orco cada vez es mucho mejor, mi idioma orco. ¿Qué te ha parecido trece días? Bueno, me ha gustado mucho. No sé si te hablo de ti o hablar a vosotros. Me ha gustado mucho, la verdad. Un juego que, sinceramente, cuando me lo plantó Manu en la mesa, no sabía que iba de las crisis de los misiles de Cuba, pero no sé muy bien qué tipo de mecánica me iba a encontrar. La verdad es que ya sabéis que me encanta a Toriel X-Strager y me recuerda mucho a Toriel X-Strager, pero en forma rápida, ¿vale? Toriel X-Strager te puede estar la partida jugando, pues, eso, pues, una o dos horas o poco, si a lo mejor es rival un poco paquetillo y provoca la guerra nuclear, ¿vale? Pero este trece días es rápido, muy, muy rápido, e incluso, aunque la partida dura la mitad, como la partida hemos jugado tú y yo, que es el techo, el lecho, el gato y el... Le he dejado ganar, era la primera vez que jugaba. Por supuesto. Pero es un juego rápido que capta la esencia muy bien de esta guerra crisis de los misiles de Cuba y que me ha gustado mucho, con, mira, el tema de card driven, el tema de usar cartas para jugar, con el tema mecánica de mayorías. Y mira que yo no soy muy de mayorías, porque a mí los juegos de mayorías... ¿Qué pasa? El problema de los juegos de mayorías es que suelen ser juegos con mucha gente y suelen tener mucho game making, ¿vale? Pero este juego... No digas que los juegos de mayorías no tienen. No, 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 tienen, tienen, tienen totalmente. Pero este juego, si hay dos jugadores, pues, obviamente, no hay game making. Que más contra el otro siempre y otro va contra ti siempre. Entonces, pues, no tiene problema game making. Y este juego bien llevado a las mayorías a dos jugadores. Pues ya sabéis que la mayoría a dos no suelen funcionar, pero en este caso funciona, vaya. O sea, que resumiendo, que me ha encantado el juego, vaya, me ha gustado mucho. Realmente, poco más que aportar lo que ha dicho Jota. O sea, hablar de 13 días es hablar de la esencia de Twilight Struggle. Twilight Struggle, para los que no lo conocéis, es un juego para dos jugadores que estuvo muchísimo tiempo. El número uno, el Labor Game Geek, es para mí personalmente una especie de anomalía lúdica, porque es un... Dices tú, bueno, tú miras las primeras listas de la BGG, miras los primeros números, miras el ranking, los 20, 30 primeros números, y hay Eurogame, hay Ameritras, pero una cosa, una especie de híbrido entre cardamangame, wargame, una cosa así tan rara, con partidas que duran 3, 4 horas y se te dan medio chungas, difícil, complejo, sesudo, de dos jugadores. La verdad es que resulta raro, resulta sorprendente que estuviera tantísimo tiempo el número uno de la BGG, pero es un verdadero juegazo. Este tercer día realmente a mí personalmente me ha despertado la misma sensación que Twilight Struggle, pese a ser mucho más reducido, pese a ser exclusivamente una partida de 45, 40 minutos, salvo que juegues con Jota que te despachan 20. Pero es realmente, en cuanto a materiales, impecable. En cuanto a la esencia, la misma. De hecho, tiene muchísimas cosas que coinciden con Twilight Struggle. El rollo de americanos contra soviéticos, el rollo de tener un track de Defcon, que te va a marcar mucho la partida y que tienes que tener cuidado, el hecho de orden o de evento, aquí tiene la salvedad de que el evento puedes elegir hacerlo o no, no es como en Twilight Struggle. Después tiene el rollo de mayorías. Una cosa que no tiene realmente, o que tiene un poquito más encubierta Twilight Struggle respecto de 13 días. Aquí es quien tiene más cubitos, se lleva el gato al agua. Y una cosa que me encanta de este juego, que es el tema del bluffing. Lo del bluffing me ha fascinado. Es decir, yo cojo tres cartas de agenda. Mis tres cartas de agenda, yo pongo mi tokencito en los tres sitios. Y ahora adivina tú a cuál de los tres voy y a cuál te la meto doblar. Obviamente, si tienes la iniciativa, vas a procurar ser el último para ser el que decida el último golpe. Pero ya depende un poco de la estrategia que vayas teniendo a lo largo de la partida. Si tienes muchos cubos distribuidos en la mesa, no vas a tener cubos después para ir a conseguir esa mayoría que necesitas. Porque puede que la localización que te salga en la agenda no te convenga, en el sentido de que te faltan cubos. Es decir, toda una serie de cosas que a mí me han gustado mucho. ¿Cositas chungas o un poquito más flojillas que las hayas visto, 13 días? Cosas malas, pues la verdad es que... Así que, bueno, pensad, es que me gustan todos, en todos los sentidos. Vaya, porque fíjate lo que te voy a decir. Fíjate, lo que has dicho tú, que se decide muy bien con el bluffing. De hecho, la partida que le he ganado ha sido gracias a eso, a bluffing. Me he hecho el tonto. Como si tuviese una zona que me he hecho un poco el nuevo y tal. Y le he ganado con el defcon, ¿vale? En el turno dos ha sido, ¿no? Si en el final del turno dos. Tenía unas cartas que le marcaban un poquito más el defcon, entonces hay resesencia. Es que eso es otra cosa muy buena que tiene el juego. Que no es... Voy exclusivamente a la mayoría de esto, ¿no? Puedes ir también, si te salen cartas de o político, opinión o militar, puedes ir a buscarle el defcon al contrario. Que es lo que ha hecho él. Él ha tenido un momento que ha soltado una carta al último momento que le ha hecho bajar a él todos los trates de defcon de los sitios chungos. Y le ha subido los trates de defcon 2. Yo tenía un defcon 1, con lo cual he perdido la partida. La esencia es esa. La esencia que tiene mucha... Tiene mucha más chicha de lo que ha pasado. Hay que tener mucho cuidado en el juego. Parece que no. Hay que tener en cuenta muchas facetas. Está muy bien en ese sentido. Está muy bien pensado. Y volviendo a las cosas malas. Pues, pensando en las cosas malas, que me lo estaba hablando ahora mismo, estamos en las cosas malas. Pero es que no hay nada así que no me vaya a gustar el juego. A mí tiene una cosilla, no voy a decir que sea mala. Es una cosa que también tenía tu idea de extraer. Y es que para mí tiene una disonancia a lo de una narrativa. Vamos a ver. El hecho de que pierda un jugador por el defcon para que gane el otro, entiendo que es una necesidad. Cuando provoca, agar, agar, agar. Sí, sí. Es una necesidad cuando hay un juego de mesa. Es decir, si hay un juego de mesa, obviamente uno tiene que ganar. Pero yo habría cambiado la norma en este sentido. Tú fíjate. Yo eso lo entiendo en el sentido en el que el que provoca agar nuclear, todos pierden porque agar nuclear, ¿vale? Claro. Esas 4 o 5 personas que recordarán siempre, pues este, no voy a decir insultos, ni favoritas. Este fue el que inició la guerra nuclear y este fue el que perdió realmente, aunque el mundo ha quedado devastado en un erial y poca gente sobrevía. O sea, el tema, yo le metería alguna variante en plan de hacer que el otro no gane. Es decir, ir a la desesperada que el otro no gane. Yo le habría cambiado alguna regla en ese sentido. Es una pega que le veo, como disonancia a lo de una narrativa, es decir, como una cosa que no cuadra mucho en la realidad llevada al juego, yo es verdad que la habría casado de otra manera, pero ya os digo, un defecto menor que le veo a 13-10 y que le veo también a Twilight Struggle. Twilight Struggle es exactamente igual. Si alguien provoca el death con pierde la partida, por lo cual... Bueno, es que si sube el death con realmente, porque hay formas de engañar un poco al otro y que sea el otro que en el turno sube el death con aunque regrese el evento tuyo. Hay unas triquiñuelas de Twilight Struggle ya avanzadas, ¿vale? Este en este sentido... Pero eso es para niños grandes, eso es cuando lleváis ya varias partidas a Twilight Struggle. Yo llevo 4 y la verdad, Jota me fundiría. ¿Cuántas llevas ya a Twilight? Pues no sé, pero un montón, porque ten en cuenta que jugaba antes de apuntar a BFG, no lo puedo calcular, muchas, muchas. Además, nosotros nos poníamos en las primeras partidas, cuando el que jugaba con el ruso, el himno ruso antes de jugar, el americano a americano, era una cosa un poco ya... Es frikis al extremo, así que mejor... Esto lo borras luego. 13 días, familia. Juego que se despacha en 30-45 minutillos, juego que va a despertar una esencia muy buena, que como primer paso al Twilight Struggle, porque Twilight os digo que no es para todo el público, Twilight no es un juego que sea accesible para todos, pero este 13 días sí. Este 13 días sí es verdad, que te creas la misma sensación de jugar a Twilight Struggle, pero es un juego mucho más accesible. Te reduce el ver un tablero lleno de espacios donde poner tus numeritos, te lo reduce a 8, 9, 10 espacios donde vas colocando tus cubitos para buscar las mayorías, dependiendo de las puntuaciones que vayas buscando con las cartas de agenda, y te lo deja todo, te lo reduce todo al mínimo, pero creándote la misma, la misma, la misma sensación que Twilight Struggle. Yo os digo, a mí personalmente me ha encantado, y a Jota parece que también. Me ha gustado el detalle ese que ha dicho como introducción, muy muy buena idea, si la gente que lo ha jugado a Twilight Struggle en vez de meterse directamente en él, pues es muy buena idea meterse de 13 días. Empece con 13 días porque está genial, ya sabéis. Familia, muchísimas gracias a la gente de Ludonava por hacernos llegar hasta a copiar. Y muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias a él por venir y por ser todo lo que es para la fase de mantenimiento, y para mí personalmente. Así que nada, familia. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao, adiós. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.